Jueves 20 de junio se destapa un caso muy delicado en la mañanera del día de hoy sobre el caso del juez José Luis Bernabé García, que se desempeñaba como juez de barandilla en la base de policías municipal de Iguala. Según las investigaciones, fue el primer testigo de la presencia del ejército en las calles del municipio durante las horas que ocurrió la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Fue el primero en contradecir a los policías municipales que aseguraban haber llevado a los estudiantes a la base de policía y fue el primero que dijo que había sido el ejército, que todo fue una gran operación de estado. Huyó a Estados Unidos y tramitó una solicitud de asilo en el 2015, la cual se le concedió. Es un testigo principal del caso. Es por eso la importancia de que sea extraditado a México para que hable, porque él sabe por lo menos dónde está la mitad de esos jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Y aquí viene lo revelado de todo este caso y lo complicado. Quien ayudó a escapar a este juez fue la misma Anabel Hernández, así como lo están escuchando, la cual dio un testimonio fundamental para la corte estadounidense y le dieran el asilo. Pero todo fue con una serie de mentiras. Aquí la cuestión es preguntarse por qué Anabel Hernández realizó este gran encubrimiento y ayudó a este juez, testigo principal del caso Ayotzinapa, a escapar y sobre todo que le dieran asilo político en Estados Unidos. Y cuando sabemos que sacó su libro, su verdad histórica, culpó a otros como Genaro García Luna y Omar García Harfuch. Pues a lo mejor aquí la desesperación de la periodista en investigación, Anabel Hernández, de tratar de desprestigiar al presidente Andrés Manuel López Obrador de que no siguiera la continuidad de la cuarta transformación con la doctora Claudia Sheinbaum, porque pues va a haber algo que se va a destapar. En sus 100 días que le faltan al presidente Andrés Manuel, va a seguir hablando del caso. Y yo creo que se vienen cosas bastante fuertes. Aquí les dejo esto que ocurrió hoy en la mañanera del día, jueves 20 de junio. La corte también está de acuerdo con el testimonio creíble de la demandada, es demandado, y de la señora Hernández, Anabel, de que el ejército mexicano y la policía federal mexicana participaron en y estuvieron presentes durante los ataques y la desaparición de los estudiantes. Pero miren esto, resulta inverosímil que un intrincado encubrimiento y la desaparición de 43 estudiantes mexicanos, resulta inverosímil que un departamento de policía municipal, no era uno, eran como cinco policías municipales de toda la región, controlados todos por guerreros unidos. resulta inverosímil que un departamento de policía municipal, se refiere al de igual, tenga la influencia política. ellos ponían a los presidentes municipales y los recursos necesarios para organizar un intrincado encubrimiento. porque ¿a quién se los entregó?